Estoy listo Por lo tanto te hago la aclaración Y te hago el recordatorio De que lo tomes como lo que es Es una filtración Y pues vamos con los detalles Para no hacer el video tan largo Resulta que una persona que trabaja en Best Buy Ojo, Best Buy Nos dice la sinopsis del videojuego Porque ya la tienen listada Y nos da un detalle muy interesante Que pues como te digo Puede resultar cierto Y me parece Un buen toque, vale Resulta de que la sinopsis dice lo siguiente Disfruta la experiencia de un juego de terror Fundamental Con todos los gráficos modernos Exclusivamente para la consola Playstation 5 Te recuerdo que el videojuego Viene como exclusivo temporal de consola En este caso Playstation 5 Pero también va a salir para la PC En Steam día 1, vale Y bueno Aquí está el detalle Que me parece muy Buen dato Reitero Es simplemente lo que está diciendo El vendedor de Best Buy Dice Que habrá Un Modo jugable Donde el personaje El personaje favorito De los fanáticos Pyramid Head Regresa Con una historia De origen Especial Para que los fanáticos Jueguen Uy compa Eso ya me Me suena a lo que yo ya conozco Se acuerdan de El verdugo De De Evil Within Que era un DLC Bueno pues A lo mejor es un rollo así Donde Obviamente se contaría La historia de Pyramid Head Pero no queda muy claro Si va a ser Primera o tercera persona Si va a ser un prólogo Si va a ser un DLC Etc Etc Pero bueno Ahí está el detalle Me parece un buen dato Me parece un buen toque Pero te recuerdo Que Silent Hill 2 Nunca tuvo eso En el videojuego original Lo que si tenía Era el DLC de María Born From My Wish Probablemente acá metan ese DLC O ese prólogo Donde estaríamos jugando Como Pyramid Head Me parece un buen detalle En general Ahí déjame en los comentarios Que opinas al respecto Bien Y bueno Como te decía La filtración Viene también De parte de eso Resulta de que una persona Por medio de Amazon Obviamente Hizo la preventa Que por cierto Es desde la página De Kuwait Ojo ahí Bueno Esta persona hizo su preventa Y te hago un pequeño paréntesis En 16 de enero Va a salir el videojuego Alone in the Dark Te recuerdo que hace unos días Y semanas Te he estado diciendo De que Capcom Ya ha anunciado Que va a tener Otro videojuego Por medio de los productores Ya lo dijo Para más tardar Marzo de 2024 Pero no ha dicho que es Simplemente dijo Que van a presentar Un nuevo juego En marzo De 2024 Si resulta ser Que ese juego Zino Crisis Bueno pues aquí Nos metemos en un Problemón ¿Vale? Porque Estaría Alone in the Dark En enero Ah disculpen el perrito Y estos juegos Uno de Capcom Y uno de Konami En este caso Algo de Capcom Y un Silent Hill 2 Remake En este caso Justamente después de eso ¿Vale? ¿Por qué? Porque la persona Que hizo su preventa Que ya pidió El videojuego Obviamente Amazon Y para aquellos Que consumamos De este estilo Que hagamos preventas De que compremos En Amazon Pues ya sabemos Cómo funciona El sistema Te comento rápidamente La persona Y te dejo en la pantalla La persona Pide el producto Y le dice Retornable O en este caso El reembolso Hasta el día 31 de enero De 2024 O sea Paréntesis Si tú Ya pediste Tu producto Tienen una fecha Determinada Para que puedas Cancelar el producto Y se pueda reembolsar ¿Vale? Por ejemplo Si es Algo que te llevan A tu casa Lo que sea También Toma en cuenta Que muchas veces El envío Puede durar Dos, tres días Si tienes El premio O como se llama Esa cosa Que no me acuerdo Vaya Depende De cuánto va a tardar En el envío Pero esto significa De que O sale el día 31 De enero de 2024 O sale En los próximos días O semanas Y Amazon Y es precisamente Lo que está ocurriendo Con esta persona Reitero Kuwait El 31 de enero Le van a cobrar El dinero Y automáticamente El videojuego O va a salir En esa fecha Que pues Lo doy Porque se lo tienen Que enviar O va a salir En los próximos días Semanas de febrero Y como te dije Hace un momento Pues Capcom Viene con un videojuego Que puede ser Monster Hunter O puede ser Dino Crisis Digo Para como va el asunto Entonces Silent Hill 2 V-Make Nos caería En febrero Lo más probable Me parece Muy congruente Porque ya se ha dicho Que Caería Más o menos A finales O sea Ahorita O a principios De 2024 Entonces Déjame saber Tu opinión En la caja De comentarios La verdad Me parece Bastante congruente Y lo de Pyramid Head Pues también El detalle Es que Entonces James Que pedo O sea Suelta muchas dudas ¿No? Ahora Ya nada más Para terminar Pues hay que ver El gameplay Ojalá que suelten Un trailer Un gameplay O algo por estilo ¿Vale? Pásalo mucho Nos vemos Hasta la próxima Bye bye